Es que acabamos de echar aire a las llantas y acabo de pagar 200 Que es un aire premium Están muy creciditas para que se pongan a dejarme ese secuento de los aires, eso es pura paz Los aires cobran 5 mil pesos y llenan las 4 y las calibran 5 mil pesos Bueno, vengan por mi, vamos hasta allá, oye, te veo cara de que Les cobraban 200, es muy fácil No, ¿quieres que me explique cuál es ese cua, para meterme a investigar eso? ¿Qué me hicieron estos rayitos? Vamos a parquear a acomodarnos por aquí. Miren, a estas casas abandonadas. ¡Qué miedo! Estamos acá en el conjunto, pero como al otro lado, ¿saben? Como que, y nada más hacia allá, que entra la luz. Obvio. Estas casas sí están, pero, amor. ¿Qué le pasa? Ahí, toca como agacharlos. Si yo huyo, mira, nos da toda la luz. Ahí, nos da toda la luz y el sur. ¿Qué dijo? Nos da toda la luz y el sur. Vamos a iniciar esto. Hoy dice... ¡Hola, hola, hola, mis rayitos hermosos, divinos y preciosos! Bienvenidos a este canal que se llama... Dos Rayos. Yo soy Dani, yo soy Majo. Y mis rayitos el día de hoy se viene la broma... ¡Bomba! Y se preguntan, ¿por qué broma, bomba? No, como lo vieron en el título. Vamos a decirle a paparrayo que le acabamos de poner un aire premium a la llanta del carro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que eso va a costar más o menos? Que les costó 500 mil pesos. No, no, mucho. 200 mil. 200 mil pesos. 200 mil pesos. 200 mil pesos. 50 cada llanta. No, es muy barato. ¿Qué número es barato? ¿Tú sabes cuánto le echaba a ir a una llanta? 200 mil pesos. Yo sé, por eso no creo que le acabamos de más 300. Eres la maldad en persona. Rayos, ustedes van a dar absolutamente todo. Vamos a elegir a paparrayo que no sabemos nada de carros y esta broma la hemos visto por TikTok donde le decían a los papas que aplicaron aceite, que aplicaron aire plus, aire premium, aire yo no sé qué a las llantas y que es muy caro. Total, vamos a hacer eso con paparrayo. En este momento están grabando a paparrayo en la casa. La famosa Cami grabando a paparrayo para ver cómo va a reaccionar todo y que ustedes no se lo pierdan y no sea solo habladito por celular. Pero antes, los rayitos con salud del día de hoy son... Carolina Carrillo, Milagros Tineo Jara, mis rayitas hermosas, dignas y preciosas. Esperamos conocerlas muy, pero muy pronto. Gracias por pertenecer a esta hermosa familia que crece y crece todos los días. Las amamos. Besos. Mi rayito o rayita, si tú quieres un saludo así como el que acabamos de hacer, lo único que debes hacer es seguirnos por absolutamente todas nuestras redes sociales o barras que están apareciendo en la cajita de descripción con nuestras redes musicales y compartir un video en Facebook así como te lo estamos mostrando en este ejemplo y tal vez tú seas él o la próxima que saludamos. ¡Qué emoción! ¡No me puedo contener! Ahora sí, mis rayitos, que comience esto. Vamos a llamarlos. Vamos a ver cómo van a ver. Ya se me hagan aquí paparrayo. Ustedes conocen más que nada. Paparrayo, esto dice... ¡Preparen crispetas, popetas, cotufas! ¡Como sea que le digan en sus países algo de tomar a reír. Sin mentes, acompáñenos. Comenten si les gusta que nos hagamos este tipo de peinaditos. Es bellísimo. Aunque nunca nos peinamos tanto y yo... Espera, acompámonos por ahí. Unos momentos después... Ya, rebota un poquito. ¿Va? Ok, ya. Ahora sí viene el otro. Ok, vamos a confirmar antes con Cami que no esté grabando. Ah, que no esté grabando. Comienza a grabar, ya. Ya le dije, comienza a grabar. Ya, ya vamos a grabar, confirma. Ya vamos a llamar. Pero no se dan los números. Ya dijimos, pero para que les pate a las papetas. Sí. Camilo, ¿qué? ¡Preparece! 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 Voy a ir, confirma. Ya. Chica, amiga, no mames. ¡Ya! Listo. No juimos, no juimos, no juimos, no juimos. Yo le voy a dar primero. ¿Listo? Tú vas manejando. Sienta. Ni la danda es la más pendeja. ¡Eso es un insulto para mí! ¿Y eso? Tú mismo la carrera con la dieta. No creo porque el sexista no juega con la plata. Ajá, ma. Aló, hola, gordito, ¿cómo vas? ¿Qué? Ah, cuéntame. Cuéntamelo. Majo está manejando. Pa, es que... Sí. Es que acabamos de echar aire a las llantas y acabo de pagar 200. ¿Qué? Que es un... ¿Qué? Que es un aire premium. ¡Oja! Oye, mire. ¿Cuál aire premium y qué aire premium, oye? Yo te dije, es que, mareado, sí. Eso se le echa el hidrógeno. No, pero es que él dijo que si le echábamos ese aire, no necesitábamos cambio de llantas pronto. Que eso duraba como cinco años. Que eso ayudaba a la hidratación de la llanta. Creo que vamos bien. Todo eso. Dile que se vaya con ese carretillazo para otro lado. Oye, que van a pagar ustedes esa plata por eso. No, es que Alina ya pagó. ¿Ah? No, pues ya lo pagamos, pa. Ah. Eso es boba. ¿Quién pagó? Pues yo. Tú eres boba. Oye, ¿cómo se te ocurre? ¿200 qué? ¿200 mil? 200 mil pesos. Que 50 cada llanta. Pero que es que ese aire premium evita que la llanta se desgaste rápido. Hidrata el caucho. Oye, ¿me qué cuento? Oye, majo. Usted ya está muy... Ya está muy crecidita para que se pongan a... Déjame ese cuento de los aires. Eso es pura paja. Ojo, con polo se sale. Oye, mi, eso es pura paja. Lo que se le echa es nitrógeno, nitrógeno. No, ¿y ahora, pa? Yo con María José, échale nitrógeno. Esa isla cobra 5 mil pesos y llenan las cuatro y las calibran. ¿5 mil? Sí, 5 mil. Sí, a veces hay unas estaciones que quedan en nitrógeno gratis, oye. ¿Dónde? Sí, a mucho, pero en Sagrado 20 litros yo nunca pago esa bala. ¿Y ahora cómo recuperamos la llanta? Y ahora, pues, bueno, vengan por mí y vamos hasta allá. Oye, ¿te vieron cara de qué? ¿Para ustedes de boba? Bueno, sí, ya vamos llegando, pa. Bueno, ya vamos llenando. ¿Te alistas? ¿Te alistas para salir entonces? Sí, ya estoy listo. Mi nombre es Turbo. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Ah? No, nos vieron la cara. Nos vieron la cara. Le vieron la cara, pero me extraña de ustedes. ¿Qué se dejen? Bueno, ya vamos por ti. Vale, pues ven, aquí te espero. Bueno, pilas ya. No. Oye, son como bobas. ¿Qué pasó luego? ¿Qué pasó? Tú sabes que a las llantas le echas nitrógeno. Ajá. ¿Nitrógeno? Sí, yo le he puesto nitrógeno y yo le regalo al muchacho siempre a quien me lo haga. ¿Y les cobraban 200 mil pasos? Vengan por mí porque les dieron la cara. Y vamos a hacerlo oír. Hasta, vamos a hacerlo oír. Hasta la bomba. Y en la bomba le decimos que es Bruno. Vamos a ver cómo está. Así luce. Así luce. Así luce el aire. Vamos. Así luce el aire. Yo voy a llegar como que hicimos. ¿Sabes? No. Es que Daniela. Los labios calientes. Ya pinche loca. Ok, vamos. Lo importante es que él me dio la tarjeta. Miren la tarjeta. Él me dio la tarjeta para que no. Sí. Le hubieramos dicho por ahí 500 mil pesos. No. Ahí se vibra más. Por 200 se lo vibra. Qué elegancia la de Francia. Es una nueva estafa. Eso sí he visto que es una nueva. ¿Cómo así que es una nueva estafa? Eso que le dicen que el aire es que llevan. Ah, no. Pero ese cuento se lo come. No jodas. ¿Quién sabe quién? Qué rayitos acabamos de llegar. No sé qué. No sé qué. ¿Cómo así que tú haces todo? María 12, es que aire en premio. ¿Qué tal? ¿Dónde? Vamos a ir a llamar una plata. ¿Cómo? Vamos a ir a llamar una plata. Pero, ¿por qué ustedes pararon con la tarjeta adicta? Sí. Ok, ¿por qué no me llamaban a mí? A mí se me hizo caro, pero no. Porque es que el tipo explicó que el aire ese hace que no se consuma el caucho tan rápido. Por lo cual, uno no tiene que cambiar tanto la llanta. Eso vale una llanta buena, buena, valdrá, 250. No sé, para un carro de esos. ¿Qué está? ¿Ese carro? ¿Cuál es 200? Vale 300 mil pesos, exagerando. La llanta nueva. La llanta lenta. ¿Y cómo fue? ¿Y tú por qué no? ¿Tú por qué no enseñé ya? ¿Para que todo es? Sí, usted mismo dijo, ay, sí. Pues por lo que el tipo nos dijo que era un aire premium, que ayudaba a los todos. Hidrataba la llanta. Eso es pura. ¿Y entonces si le dicen que le van a vender, yo no sé qué, ¿ustedes les dicen manuales? ¡A ver, porque sí! Vamos, 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 vamos. Yo le dije, papá, no digo que el aire premium no existía. Puro, pura palo, que ahí es nitrógeno, nitrógeno. No fue el tipo de ok, nitrógeno. No, vamos, ¿qué bomba fue eso? Acá, la planquita. ¿De dónde voy yo, del carro? ¿De esa roca? Al lado, antes. Vamos. Vamos, de una. Vaya, vaya. Vaya, yo no voy a ir por allá. Sí, sí, está bien. Sí, vamos. Vaya, o sí. Vaya, o qué vi, papá. Vaya, o si tú pagaste. Tú fuiste la boda que pagaste. La falta de respeto abunda por aquí. ¿Qué habla, qué pasa? Ah, usted fue la boda. No, yo en la teleta. No, pues, no. No, que bravo ni qué bravo. No, bravo que le pongo yo por él. A favor, pu. Le dieron la cara a ustedes de qué. Ya basta, ya basta, por favor. Espérate, traigo la billetea. Pues, es que, a ver, pues, yo no lo vi grave. Grave no, pero sí. Pero a mí me parece económico 50 por cada. ¿Cuál económico? Sí, yo le regalo 2.000 pesos a muchachos cuando me hace el favor de llenarle el aire, porque él llega y está, está, las pruebas. Y yo le regalo 2.000 pesos, porque esto es un servicio de la bomba. Yo tanqueo lleno y le digo, me haces un favor, me miras el aire, y le regalo 2.000 pesitos para la gaseosa. Sí, un aire más puro. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? ¿Cuál aire, cuál aire, ni qué, cuál aire premio, ni qué, nada? No, paja, pero fuera de chiste, tú qué vas a ver. Sí, estamos ya en el 2022. Ah, bueno, esa sí no me la sé yo. Sí, puede ser. No, 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 ¿cuál? ¿Qué aire premio, ni qué aire premio va a haber? Eso es pura paja, nitrógeno, sí. Es aire puro. No, ese tipo de puso bravo cuando yo le pedí los 200. No, 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 no. Ay, si vas tú solo. No, yo solo no. Pero como solo el papá, si él no sabe ni quiera quiénes son ustedes, él va a estar diciendo, no, son hasta las 10. Es por la que pagó. ¿Quién pagó? La génera. La mía, la mía. No, no. Para que fuéramos. Pero él dijo que era un aire premium, que ese aire era espectacular. Usted no entiende que es mucha plata, ¿no entiende? O sea, para el boba ya. ¿Cómo va a pagar 50.000 pesos para un aire que cada día? Pero a mí me pareció a los 50.000 pesos. Pues si le parece barato, entonces. Regále, regále la plata. Ay, yo sabía que olía dos minutos. Se me movó Daniela hoy. No sé, no sé. Repita. Daniela, repita. Echeverry en el tumbado. Repita. Sí. Echeverry en el tumbado. Ya dijo, la rompí con Echeverry. No, ese tipo es ahora. Me pasó a mí con una amiga. Donde vieron una lotería. Nosotras le dimos un billete de 50.000 al tipo. El tipo dijo, ya ven, voy a ir a los camis. Y nosotras como un albógen, el carro, charme, charme. Cuando yo oiga y el señor no llega, es suelto. Yo la risa y le digo, Echeverry, no es tumbado. Ya nos llevó el billetico. De tal palo, tal astilla. Por blog. Tapabocas. Ahí va. ¿Qué? Oye, esa mundá. Déjame guardar esta vaina. Ya, es tarde. Y es que yo sabía. Si tú sabías. Si tú sabías. Primero me llaman. Cualquier vaina de esas me llaman. Para lo que sea. No, pero es que el tipo se veía muy convincente. Porque dijo que hidrataba el caucho. Que hidrataba el caucho. Ni que nada, oye, esto es pura pajada. Me extraña. Simple lógica. No, es que yo creo que era la nueva tecnología alemana y todo. Ay, qué guay. Esto es pura pajada. Esa ni tú te la crees. Que era una tecnología muy chévere para la llanta. Que así no nos teníamos que cambiar. Que no permitía que se pusiera lisa. Mira ese potencial. Es que debe ser un aire especial. No hay que aire especial, ni hay que aire especial. Pa, tú que sabes si no existe un aire especial. Claro, todavía no. Que ese era el aire que se le echaba a los Mercedes. Entonces que si no, yo lo echaba a este carro. Y iba a funcionar mil veces mejor. Pero es que me explique cuál es ese. Para meterme a investigar eso. Que no sé. El macho. Para que ese aire no sé cuál es. Eso suena más tumbado. Sí, eso suena, pero reforzado. Aire plus premium. No, plus premium. La chimba, el aire es gratis. Sí, sí, así. Así es sencillo. Ahora la mano ya ahí tiene una bolsada. A ver, yo cojo aire. Ahí estoy cogiendo aire. Sí, coge más bien aire porque... Que purificaba la llanta. Que purificaba. Ay, ahora sí, no jodas. Que era como cuando uno le hace aplicar oxígeno en el cuerpo. Uno tiene el oxígeno en el a** a todo el tiempo. Pero aplicárselo directo es diferente. Y ustedes se dejaron meter semejante carretazo. Obvio. Yo te digo cuál fue. Que eso era como aplicarse un oxígeno directo. Le servía más. Que como si estuviera una cámara hiperbárica. Oiga. No voy a quitarlo. No está. Sí, se fue. Bueno, lo intentamos. Sí, sí, no, ya, ya. No, no está sino eso. ¿Ah? Se fue esa mía. Que es un uniforme diferente. Por ahí ni siquiera era de aquí. No hay nadie. Mire, con esa cosita le echo aire. ¿Cuál cosita? Esa que dice monta llantas ahí debajo. Ay, que ese... Ese aplicativo. Ese es nitrógeno. ¿Cuál aire premium? Ese es el nitrógeno. Es el que yo les decía. Y ahora no hay nadie. No, ¿cuál, cuál, cuál? Y el man... Yo voy a hacer una historia. Baja, baja y hablamos con el man. ¿Será que el man vino y se parqueó ahí? Ey. Se parqueó vino y le hizo eso rapidito. Y no estaba el dueño ahí. Y se ganó el billete. Y se fue. Pregúntele cómo era el man. Porque si el man fue de eso... El man era el chico. Veinte minutos después. Está Camilo preguntando. ¿No fue ese viejito? ¿Él es el que atiende? Ah, no. Si no fue el viejito que es el que... Uno mono y el viejito es el que atienden ahí. Si no fue... Con el corte así como... Ah... Oiga, pero ustedes ya están... Me estoy perdiendo nervioso. ¿Qué dijo el viejo? Pues yo le pregunté y le dije que si había aplicado en el aire premium. Y él me dice que no, que ahí estaba el señor. Pero que ya no estaba. ¿Quién los atendió? Un antico flaco. Oh, míralo, eh. Son esos viejitos y uno mono. ¿Sabes qué? La próxima vez. Estén más atentos, más vivos. ¿Y ahora? ¿Sí, señor? No. ¿Ven acá aplican el aire premium? ¿El aire plus? Es el nitrógeno. ¿Es el nitrógeno, sí o no? Sí, señor. Ah, viejo. ¡Lo sabía! ¡Los engañó! ¿Y aquí quiere trabajar usted, nada más el señor, el viejito o tú? Sí, ese señor. Y el otro muchacho. Pero aquí había un señor ahora. El otro muchacho, ¿cuál es? ¿Pero él no ha salido? No, no. ¿Es altico flaco? Sí. Ese es. Ese es. ¡Gracias! Escucho. Por favor, aire plus. Vean el aire plus por allá. El nitrógeno. Por eso. Ah, majo. Tú también te prestas peso. Ope, yo dije, el franquito alto me iba a pagar. Yo por ahí no paso. No, me vas a robar. No, no hago oficio, no jodas. Sí, pero no iba a pagar. Sí, pero el aire plus entonces no existe. No, nada. Obvio, debe existir aire premio. Así como el oxígeno para uno. Cuando tú me... Oye, ¿uno cómo agarra el aire? Cuando tú me señalaste. Ese es el nitrógeno. Era que vino un man, se hizo pasar por ellos y las tumbó. Pero ya cuando te echaste a rey, no. ¡Lo sabía! Digamos, es la mía mamá, papi. Tú llegas y dices, sí, la robaron. No, la robaron. El man se fue. Bueno. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. No existe todo ese aire. El mejor aire es nitrógeno. No, nada, ahorita lo que hay es el nitrógeno que se le echa a la llanta para que no se caliente. No, te dejes engañar. No te dejes engañar con aire premium o plus. No existe. Agarre el aire. Agarre el aire. Soy tremendo. Soy muy loco. Agarre el aire. Agarre el aire. Aire premium plus. Ok, vamos a entrar ya. A terminarla con mamarracho. Regañar a espalda. Y otro así. Ajá. Ahí está, ahí está. Listo. Esto está que se descarga. Ronnie, Ronnie. Esto está que se descarga. No me queda hacer una cosa en un momento así. ¡Aaah! No, 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 no. ¿En qué momento hubo eso ahorita? Eche ver las tumbanas. Trabajar más bien. Vayan, pongan a ver a trabajar. No, 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 nada. La vida sigue mamita y a la mujer. Despídanse de esa platica. Como es el carro de mi mitad, como es el carro de mi mitad, entonces que nos paguen. ¿Paguen? ¿Paguen? ¿Por qué voy a poner a mi mamá? ¿Qué tal? Mi mamá acaso fue la boba. ¿Cierto? ¿Ah? Pues si le digan. No, no, no. Son las llantas del carro de ella. No, no. No, no. No, problema. Ustedes que no lo aprendan, así es que aprende uno cuando lo tumban. ¿Pero y dónde se ha tomado los 200 si no hay? Como vos, vale. La precisa es que tiene que llamarnos a preguntar. No, no, no es la plata entonces. ¿Usted va a dejar tumbar 200? ¿Qué voy a hacer? No, no, no. ¿Usted va a dar a un portacito? No, pero también. Entonces, si dicen 30, usted va a ir a coger mi billetera y ya. Pero, ¿qué tú no hacer? ¿Qué puedo hacer? No, 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 no. No, 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 no. Te he hecho un poquito de hoy nuevo y mire cómo me voy a dar droga. Mami, ¿es broma? ¡Ay, no, eso sí me molesta, Dani! No, ni merga. ¿Y es broma? Ah, no, no es lo raro. Ya cambia de título en 30 segundos. Recuerden, siempre esperen Lo inesperado Esto termina aquí Esperamos que ya enreden los límites, rayitos Ay, dañé el ojo Pensar correcto es lo que hago Y esperamos que ya enreden los límites Que se hayan disfrutado este video Como nosotros nos disfrutamos y nos reímos Rayitos, nos amamos un montón y no olviden seguirnos por todas nuestras plataformas musicales también Pero no, 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 esperamos que les haya encantado el mensaje Y a papás, rayos, papás Sigan a papás, rayos Y no existe el aire premium plus No se deben destapar ni con pirámides, ni con cadenas, ni con monedas No se deben destapar ni con cadenas, ni con monedas No se deben destapar ni con cadenas A trabajar de la placa se hace trabajar Ni el aire premium plus Esperamos que les haya encantado la broma del día de hoy Háganle caso, háganle caso a sus papás No olviden hacerle mucho caso a sus papás Los amamos, montones Chao 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 Aquí este se mea Yo no sé cómo me golpeo con él Espera Hehehehe